en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones Productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Con la conducción de Francisco Tosi y la producción general de Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Veintiocho Treinta y cuatro Cincuenta y ocho Setenta y tres No importa si tenés dieciocho o setenta años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocés más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires, ciudad ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta dos millones de pesos? Sí, escuchaste bien Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto Ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas Entrá a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés Con Garantizar Digital, vos podés Estimados oyentes, quienes habla Arturo Curatola Le da la bienvenida a este programa número doscientos cuarenta y cinco Sexto año Bueno, hoy con la presencia siempre, digamos, conductor estrella Como lo tenemos acá Francisco Tosi, literato y economista No, Francisco, no hagas así, es verdad Bueno, y también con Lomila Cavalieri Que nos va acompañando hoy con una nómina de las repetidoras que tenemos en todo el país Empezamos con Francisco, dale ¿Cómo estás Arturo? Un saludo a toda la audiencia Nos acompaña siempre Lomila Ahora en un par de minutos nos va inclusive a contar cuáles son las radios que nos acompañan En esta cadena de información de italianos y sus negocios En el programa de hoy tendremos a Roberto Gimilaro directamente de Santiago de Chile Un italiano nacido en Udine que aprendió mucho Él nos va a contar En Sicilia y a los cuarenta y cuatro años decidió ir a poner una heladería en Santiago de Chile Y tuvo un gran éxito y a los cuarenta y nueve ya tiene dos locales y nos va a contar todas sus especialidades Después tendremos a Alberto Mazzoni que es un empresario proteño que en realidad fue a Corrientes Y ya desde el año 1979 desarrolló un emprendimiento digamos así polivalente Porque bueno nos va a contar de sus inicios vendiendo insumos para la industria médica Equipos de radiología diagnóstico por imágenes Luego para la industria gráfica Finalmente temas de tecnología de la información Locales en distintos lugares del noreste Y venta en todo el país Realmente un ejemplo de laboriosidad Y finalmente Claudio Farábola Director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Que nos va a hablar de las novedades de la Cámara de Comercio De sus trabajos De su viaje a Neuquén En fin, tenemos una agenda nutrida Le decimos a la audiencia que no vamos a hablar de dólares No vamos a hablar de dólares De vacunas ni de política Ni de euros Que es de tranquilo Ni de contado con liquidación Ni las cuestiones de política económica que a todos nos afligen Si te parece bien Arturo le pedimos a Ludmila Adelante Que nos hable de la cadena de italianos en sus negocios Bien, le recordamos entonces a nuestra audiencia Que además de escucharnos por Ecomedios a M1220 Pueden hacerlo si están por ejemplo en Mar del Plata En Radio Brisas Los viernes a las de 21 a 22 horas En FM 98.5 Después si están en Pinamar En FM 88.9 Y en Tandil FM 94.3 Después, también los viernes De 22 a 23 horas Pero en la provincia de Corrientes A través de Radio Sudamericana FM 100.3 Los lunes De 20 a 21 horas En lo que es zona norte de Buenos Aires Lo pueden hacer a través de Radio La Luna AM 1140 Y los lunes también De 21 a 22 horas A través de Radio Tandil AM 1140 Y FM Galáctica 97.1 Y los martes De 19 a 20 horas Por Radio Amplitud AM 660 Que eso sería en Cava Zona Oeste Zona Sur Y zona norte de la provincia de Buenos Aires Bueno, en Tandil Seguro que nuestro programa es bien escuchado ¿No? A través de las dos Ahí tenemos seguridad Adelante Arturo Bueno, no Digamos que Hay noticias varias Pero vamos a mencionar una Que es interesante Que va a haber una maratón Que le llaman la Maratana Que es una Bueno, el domingo 14 de mayo Se va a desarrollar Entre Olivos y la capital federal Una maratón Entre 10 3 O 21 kilómetros ¿Vos en cuál vas a estar Arturo? Bueno, lo menos el 21 Ah, claro En auto Bueno, pero bien En auto sí Se entiende Bueno, después Los que se inscriban Con pasaporte italiano Tienen un descuento muy interesante El 20% Y los socios de la Cámara Tienen aparte un 10% Sé que van a concurrir Pero figuras muy destacadas De deporte Y también De la diplomacia italiana O sea que Vamos a tener un lindo Un lindo fin de semana Vuelvo a repetirlo El 14 de mayo ¿Cómo se anotan? Bueno Pueden entrar en la página De internet De la Cámara de Comercio Italiana De la República Argentina Que ahí hay también Para informarse al respecto ¿Verdad? Bueno, tenemos un ciclo también Digamos De actualización tributaria Bueno, que se va a desarrollar El 27 de abril 10.30 a 12 De mediodía En la Cámara de Comercio Italiana Donde Bueno Los expertos de Barzars Tienen Digamos Sea Gustavo Pena Como Patricia Randiño Y Daniela Cumor Tienen ahí Una exposición Sobre todas las novedades Que hay En la parte impositiva Recordemos que En la ciudad de Buenos Aires Ha habido una cancelación Muy importante De impuestos No son impuestos Digamos No es ingresos brutos Pero la sumatoria De todo eso Es muy importante Vos sos un experto En todo eso Francisco No, experto no Pero uno tiene que lidiar A diario Con todo eso Así que Uno lo va conociendo A través de la experiencia Que es un pequeño comentario Sobre algo Que está En plena polémica Que es propio De una cuestión Que en Italia Es muy sentido Que es Unas declaraciones Que hizo el ministro De Agricultura De la actual Coalición El doctor Lolo Brigida Que Comentó Que en Italia En el 2022 Se habían Ido al exterior 150 mil personas Se habían ingresado 125 mil Personas Pero Eso había generado Una especie De sustitución Índica Dijo él ¿Qué quiere decir? Que fueron Se fueron Personas muy capacitadas En general No todas Pero muchas Muy capacitadas Formadas E ingresaron En cambio Inmigrantes Del norte de África Principalmente Con poca formación Con Eventualmente Problemas de salud Y también Mucho más joven Eso Fue Muy mal recibido Por la sociedad italiana Y creo que Evidentemente El comentario Chocante Es algo Fuerte Ya el ministro Lo había comentado En Vinital Y cuando Justamente Expresó Que para la vendimia No había Mano de obra Y había que recurrir A trabajadores Temporarios Que también eran Fuentes De conflictos Pero Yo simplemente Le quiero En fin Compartir la cuestión Es una cuestión Caliente Es decir Se puede Discriminar Que este inmigrante Sí El otro No Por especialidades Por Profesiones Por formaciones Bueno Algunos países Lo han hecho Algunos países Inclusive Han puesto Cuotas Según el país Y según La actividad En fin Italia No lo ha hecho Italia Es una Una sociedad Muy muy abierta Realmente Tiene liderazgo En el mundo En general Por los derechos Por lo menos En esta era Post Segunda guerra mundial Y esto es una cuestión Que está En plena Plena Discusión Pero ahora Vamos a nuestro Invitado Roberto Gimilarro Directamente Desde Santiago De Chile La heredería Oggi Chile ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Cómo estás Francisco? Roberto Yo hice una pequeña Presentación Dice Que naciste En Udine Que creciste O te has formado En Sicilia Y que decidiste Cuando Hace 5 años A los 44 años Ir a poner Una heladería En Chile Bueno Con gran éxito Pero me gustaría Que vos nos lo contaras Si Te explico Yo Tengo Mi papá Siciliano Y mi mamá Friulana Entonces Nací en Udine Pero viví Toda la vida En Sicilia Para después En los últimos años Volver en Friuli Y De donde viene Yo sé Que en el Osama de Mendoza Hay museos Argentinos Que Argentinos Que son De origen Friulana Por eso Y Y nada Yo Tenía como Obby La El El Obby del helado Y del café Ayudaba un amigo mío Que tenía una pequeña heladería Y a un punto Entendí Que Ese era Mi Mi sueño Mi vocación ¿Y por qué elegiste Santiago? Porque yo Hice un viaje En Santiago Y me enamoré De Chile Praticamente Y Vi que Estaba una Buena oportunidad Económica Económica Y entonces Al final Empecé a venir Muchas veces Vine siete veces A Chile Antes De De elegir Como destino final De mi De mi sueño Dicamos Y nada Y al final Decidí Roberto Ya tenés Ya tenés tonada Ya tenés tonada Chilena Muy acentuada Te felicito Gracias Gracias Bueno Y contanos Porque vos elegiste Santiago Viajaste Te fuiste Convenciendo Apareció Una oportunidad Yo hice un viaje En Santiago Y Vi que era una Tierra Meravillosa El Chile Y vi También Que económicamente Era desarrollado Y Que Que Le faltaba Algunas Algunos tipos De Como se dice De negocios Por ejemplo No había una heladería Similar a Oggi En En Santiago Entonces Yo Sabía que Poniendo un Oggi En Santiago Me iba Súper bien Entonces Trabajé mucho Para capacitarme Lo más posible ¿Cómo se capacita Uno en el lado? ¿Hay escuelas? ¿Cómo es? Sí Yo Trabajaba En el Oggi De Bologna Y en el Oggi De Udine Entonces Cuando Dije a lo que Eran Mis Jefes Le dije Que quería Abrir un Oggi En Chile Obviamente Obviamente Aprendí Mucho más Del proceso Por ejemplo De tostarnos De la tostaduría De la fruta seca Aprendí bien Las recetas Y Empecé a trabajar Por ejemplo En el Oggi De Bologna Que es un Oggi De alto flujo Para poder estar preparado A cualquier tipo De 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 flujo Pero Roberto Explícanos Si bien es una franquicia La inversión Tenés que hacerla vos Sí Sí Totalmente Oggi Es una franquicia Más De Concepto De filosofía Porque al final Nosotros hacemos Todo artesanalmente Cortamos la fruta Yo voy a la vega A la mañana A las 5 de la mañana Compro la fruta La llevo Al Taller Los chicos La limpian La cortan Entonces se hace Todo natural Ocupamos leche fresca No ocupamos base hecha No hacemos la base Nosotros Y También La fruta seca La compramos cruda La tostamos En el Oggi De Bologna Por Simplemente Porque ellos Tienen 10 tostadoras Entonces Nos sale más barato Que se toeste allá Y es mucho más simple Importar Fruta tostada Que no fruta O sea Explícame Explícame mejor Vos compras La fruta en Chile La mandas a Bologna No 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 Nosotros compramos La fruta seca La compramos Toda en Italia Ah directamente La compra allá El pistache de Bronte El pistache de Bronte La La avellana Es de Alba La almendra de Ábola Si la almendra de Ábola No es de Sorrento Viste que aprendí bien Nosotros la compramos cruda La tostamos La refinamos Para que sea una pasta Y nuestra pasta Tiene un puro ingrediente La pasta de pistache Tiene solo pistache Tostado y molido La pasta de avellana Lo mismo Solo avellana Tostada y molida Entonces Eso Lo ocupamos Para hacer Nuestra Crema espalmable Nuestros helados Nuestros postres Esta pasta La ocupamos Para Por ejemplo Nosotros hacemos Cannoli de pistacho Y la hacemos Con esta pasta O sea Tienen helados Tienen helados Y también tienen pastelería Pastelería Sobre todo Típica siciliana Tenemos la brioche Siciliana Tenemos ¿Y en qué se diferencia La brioche Siciliana De la francesa ¿O en qué se diferencia La brioche Siciliana Sobre todo En el aroma Tiene este aroma particular Y en la esponjosidad Que es perfecta Para comer Rellena de helado O para acompañar Una granita siciliana Que nosotros Hacemos también La granita siciliana Me parece Que nos queda más cerca Arturo ir a Santiago Que ir a Italia ¿O no? Hola ¿Cómo estás Roberto? Te habla Arturo Curatola ¿Cómo estás? Hola Arturo ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú? Bien Muy bien ¿Cuál es el pueblo De Sicilia Donde vos aprendiste Y estuviste viviendo? Yo Yo soy Yo y Francesca Somos de Catania Catania Muy bien Pero mi papá Era de floresta Que era un pequeño Paese en la montaña Siciliana Bien 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 Contale Arturo ¿Cómo es que? Él me preguntó ¿Cómo llegaron a mí? ¿Cómo se les ocurrió llamarme? Contale Contale cómo fue Bueno Yo tengo algunos amigos Calabreses ahí en Sicilia Perdón En Chile Y entonces le pregunto Dame algunos empresarios Pyme Que ya lo han destacado Y entonces me marcaron Lo tuyo ¿No? Ah gracias Así que me dijiste Una persona con gran empuje Claro Claro Contanos Contanos Roberto ¿Cómo ha sido Digamos La experiencia Que vos has tenido Viendo las diferencias Entre el consumidor Italiano Creo que el argentino También lo conoce Porque tenés Mucha gente Que viene de Mendoza O San Juan Y en cambio El chileno Si hay alguna propiedad Específica Y tal Mira El El Sobre todo Cuando llegamos La cosa que nos llamó Más la atención Fue Que El consumo De helado En invierno En Chile Se consuma Muchísimo helado Durante el invierno Cosa que en Italia Muchas veces no pasa Porque por ejemplo Algunas heladerías Cierran Hacía la contraestación Venían a la Argentina Cierran por la estación invernal Mientras nosotros Nunca hemos cerrado Un día En el invierno Entonces En este sentido Es la cosa que más Nos llamó la atención Hasta tengo Un pequeño Anécdota Que al principio Cuando empezamos Nosotros empezamos En enero Y pronto vino El invierno Y teníamos Todas las cajas Son Son Comunicantes ¿No? Sí Entonces de Italia Venían el consumo De un domingo De invierno Y me llamaron Diciéndome Mira Se están equivocando En caja Porque hay demasiada venta Y algo está pasando Yo le hice Una videoquemada Con la cola Que estaba fuera De la heladería Diciendo De no Afortunadamente No nos estamos equivocando De que estamos trabajando Increíblemente También si es un día De invierno Roberto Y además también Ustedes tienen Cafetería Y pastelería ¿Y cómo es la proporción De la facturación? ¿Es mucho más el helado Inclusive el invierno? Sí Decime Sí Mira El helado Es el verdadero Protagonista De nuestra De nuestra venta Yo creo que como Un 75-25 En el sentido Un 75% El helado Y Un 10% La pastelería Y un 15% El café Bueno yo recomiendo Recomiendo a la audiencia Que vayan al Al Instagram De Oggi Chile Porque realmente Hay Unas Unas fotos Y unos videos También Muy muy Ilustrativos Que nosotros Lo estamos Mostrando Para aquellos Que nos siguen En vivo Nos ven por YouTube De italianos Y sus negocios Porque realmente El café Parece que es muy bueno Sí El café Lo tenemos directamente De Italia Esto está en Italia Da una Pequeña Torrefacción Que se llama Goriziana Café Ah el café Viene de Italia El café Es tostado En Italia Obviamente El café No es italiano Porque en Italia No tenemos café Pero sí Es tostado En Italia En la zona En la zona De Trieste Que Gorizia Es de la zona De influencia De Trieste Que era el puerto De ingreso El café En Europa Entonces Se desarrollaron Una costumbre Y una Expertise En el El tostado El café Es muy buena Y Goriziana Café Es un ejemplo De esto Y tienen Y yo veía Que además Y lo hablamos Contigo Ahora tenés O hay Dos heladerías Una de ellas Está De un lado De heladería Y de otro lado Pizzería Siciliana Sí Sí Después del éxito De la primera De la primera Que es La de Avenida Holanda Que es Heladería Y cafetería Prácticamente Hemos decidido De abrir Otro punto Y Y nos juntamos Con nuestro socio Alberto Severin Que es un experto De la pizza Que hace una pizza Increíble Por el apellido Por el apellido Tu socio También es Del Veneto Parece O cerca Sí Él es Veneto Él es Veneto Y hace una pizza Increíble Y de eso Nació Sicily Sicily Es una pizzería Napolitana De visión moderna Entonces Con algunos Ingredientes Un poco Más atrevido De la pizza Napolitana Que es clásica Pero disculpame Es pizza napoletana Y se llama Sicily Tiene razón Por eso te digo Que En la visión Moderna Se puede Probar Propio en Sicilia Porque Catania Es un punto Muy importante Que desarrolló Una pizza Que es tipo napolitana En el sentido El cornichón Es alto Y todo eso Pero con productos Mucho más Atrevido De la pizza napolitana Que es clásica Entonces Por eso Lo hemos llamado Sicily Porque es la pizza Que en este momento Se puede probar En Catania Por ejemplo Y también Tenemos los mismos Productos Como postres Sicilianos Que son El canolo Y la granita Y otros postres Típicos De Sicilia Y el movimiento Entonces Es asegurado Helado en verano Helado en invierno Café Pastelería Pero también Me has contado Que han certificado Helado En el Vaticano Si Prácticamente En el 2015 Carmelo Chiaramita Y Fabio Pidioni Fueron Llamados Al Vaticano Y Prácticamente Podemos decir Que hoy La heladería Certificada Por el Vaticano Porque cuando Hay un Un almuerzo Oficial En el Vaticano Va Solitamente Fabio Pidioni A hacer el helado Y entonces Al Vaticano Comen El helado Hoy Fantástico Y decime Roberto ¿Hasta dónde Querés llegar? O sea ¿Cuál sería tu plan? ¿Desarrollar Más locales? ¿Ir a otros países? Mira En este momento Queremos fortalecer Los locales Que ya tenemos Porque El proceso Es Realmente Artesanal Entonces Desarrollarlo En cadena Es muy Muy Difícil Entonces Queremos fortalecer Los locales Que ya tenemos Y si después En este proceso De crecimiento Nos da para abrir Más locales Súper Si no Nos quedamos felices Con lo que tenemos En este momento Acá en la Argentina Uno de los gustos Que más Se vende Y más demanda tiene Es el dulce de leche ¿Es así también en Chile O es distinta La mezcla? Sí También En Chile El El dulce de leche Que acá Que llaman Manjar Es uno de los sabores Más pedidos Nosotros al momento No lo hacemos Propio por ese Por el motivo Que No ocupamos Productos industriales O productos Semi elaborados Entonces debería ser Yo el dulce de leche Y al momento No tenemos Ni el espacio Ni la capacidad La Como se dice El El tiempo Para poder Producir Un Un sabor Así Que parece Simple Pero en realidad En su materia prima Necesita Si uno lo quiere hacer De verdad Verdaderamente Artesanal Debería estar Herviendo la leche Con el azúcar ¿Cuál es el gusto Preferido en Chile Entonces? De ustedes La heredera de ustedes Que no tienen dulce de leche El gusto que sale más De nosotros Es Tiramisú Pistacchio Siciliano Y Pulcinella Pulcinella Es Un Un sabor De que es Una crema de ricotta Con ralladura de naranja Procito de chocolate Y granilla de pistacios Ah, ese es el secreto Es 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 El relleno Del canolo El secreto de pulcinella Es ese entonces Eso, eso Sí ¿Y tienen ustedes Rotación de gustos? Por ejemplo Cuando vos abriste Hace cinco años ¿Eran los mismos gustos? ¿O se van O van cambiando? ¿Y van convirtiendo? Mira, tenemos Algunos bestselles Que nunca cambian Bestselles Y la fruta Sigue la estacionalidad De la fruta Entonces Es muy simple Cuando Se acaba la estación De la frutilla Sacamos frutilla Y no se hace más frutilla Y no se Entra la pera Entra la castaña Entra la lucuma Entra un sabor La que dijiste? La lucuma La lucuma Lucuma Es un Un fruto típico Entre Chile y Perú Ah Es muy rico Y la crema Y la crema Se rueda Según De la De la disponibilidad De los productos O simplemente Para darle un cambio Al cliente Nosotros Tenemos más de 100 recetas De helado Obviamente No lo hacemos Todas juntas No Cada día Tenemos 20 sabores 20 sabores El máximo por día Y no queremos tener más de eso Simplemente porque El helado Oggi En italiano Significa hoy Y por un Un doble sentido Uno porque Hoy es el acrónimo De Oficina Gelato Gusto Italiano Y segundo porque Hoy Nosotros hacemos el helado Todos los días No se almacena el helado No guardamos el helado En Congelador Entonces el helado Se produce al momento Y de la máquina Va a la venta No pasa por la batidora Claro Es una heladería Digamos De paso y mostrador O una heladería Donde la gente se queda ¿Cómo es la idea? El concepto Es un mixto La venta es un mixto Entre Tenemos 12 mesas al momento Lo estamos ampliando Y vamos a tener Como 20 mesas Pero al momento Tenemos 12 Entonces Es un mixto Entre Consumo en el local Y el helado Al paso Por ejemplo Nosotros Vendemos En caja Por Invasqueta Como se dice A la italiana Vendemos Más Vasqueta Que todo lo Hoy Desde Italia Juntos Entonces También El helado Al paso La venta Del helado Al paso Es muy importante Entonces Es un mixto Entre los dos Tipos de ventas Arturo tiene una consulta No Sería interesante Que pase la dirección Así se lo pasamos A los amigos chilenos Que tenemos baño No Y sabemos Donde ir nosotros Cuando vayamos Exactamente Ahí tengo los amigos De la familia Y muchos Y muchos De los argentinos Que viven en Santiago No agradeceron La llegada de hoy Porque Dicen Ah Finalmente Puedo tomar El mismo helado Que tomaba En Argentina Sin Sin deber Regresar a mi casa Pasaron la dirección Avenida Holanda La dirección Es Avenida Holanda 310 En Providencia Y Alonso de Córdoba 4226 En Vitacura Bueno Magnífico Te felicitamos Roberto Gimilaro Heladerías Oggi Chile Y bueno Esperamos poder Tenerte nuevamente En nuestro programa O bien nosotros Verte allí Frente a un buen Helado A un afogato En el café No sé Sería Sería increíble Me gustaría mucho Tenerlo como Este Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por la llamada Y un saludo A todos los amigos De Argentina Gracias Roberto Gracias Bueno Vamos al corte ¿No? Vamos al corte Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Tempera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña Colina Con suave brisa Constante En un predio De 5.000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando El canto De las aves En nuestras Tres piscinas Circulares Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas Viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 100220 Bueno Arturo Volvemos a comenzar Segundo tiempo Sí Qué interesante Lo de este hombre Manda la fruta Y tal A través de Italia O sea Sin ningún tipo De impedimento Qué interesante ¿Qué te hace acordar eso? Un mundo libre Un mundo libre Por eso Cuando se habla De controles Y controles Y controles Tenemos problemas Felizmente El mundo libre Siempre progresa Chile Que tiene creo que 100 acuerdos O el 95% De acuerdos comerciales Con todo el mundo ¿Lo tenemos Alberto Mazzoni ya? Claro que sí Alberto Mazzoni Empresario Desde Corrientes ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estoy con Arturo Curato La que te manda saludos Hola ¿Cómo estás Alberto? Ah hola ¿Cómo les va? Bueno Creía que era su El que hablaba ¿Cómo andan? Todo bien Nos mimetizamos Alberto Hablamos con el mismo La misma tonada Parece que sí Alberto Contanos así Brevemente Bueno Tus abuelos De Piemonte De Las Pecias Y Este ¿Cómo has llegado A armar Digamos Este grupo empresario A través del tiempo? Bueno Bueno Un poco les cuento Mi origen Italiano Yo no soy italiano Yo soy argentino Mis abuelos Eran italianos De parte de padre Y de parte de madre Los abuelos De parte de madre Eran De Zambuco Que está en Piamonte Y los abuelos De parte de De padre Eran De la especie De Separana Que está en la Liguria Lugares en los que yo En su momento Hace muchos años Ya cuando tenía 24 años Visité Una vez que me había recibido En la facultad Y fui a hacer Algunas prácticas A Europa Visité los dos lugares Y ahí viene Un poco Mi origen Italiano A pesar de que hoy Estás después De más de 42 años Que estoy viviendo Acá en Corrientes Claro Contanos eso Que vos te recibiste Licenciado en Administración Y fuiste a Europa Inclusive participaste En una En una selección Para el IRI Y vos después Cuando llegaste A poder Aplicar Resulta que eras Demasiado joven No, sí El tema era así Yo en su momento Cuando Casi antes De recibirme Había presentado Un programa Económico Financiero Para hacer Una práctica En el IRI Que el IRI Es el Instituto Para la Reconstrucción Industrial Italiana Pero era joven Tenía 23 años Y el IRI Pedía Entre 29 Y 39 años Yo presenté igual Pasé una selección De 900 personas En su momento Quedé entre los 33 Finalistas Pero bueno Pero no No ingresé Pero yo ya Antes De que designaran eso Yo ya había viajado A Italia Y después estuve Estuve viajando Estuve viajando Por Europa He trabajado En algunas cosas En el Kalevayuken En Suecia Y algunas cosas Que a veces uno Por vivir la vida Como Como joven Que era Como corresponde Alberto Como corresponde Sí Sí o sea Bueno Viví un poco La vida Y siempre Cuando volví Cuando me Me puse a trabajar Siempre dije Que todo lo que había Aprendido O lo que había Vivido en Europa Para mí Fue como una práctica No desde el punto No desde el punto de vista Profesional Propiamente dicho Como administrador O como licenciado En administración Pero fue una práctica De vida Que me sirvió Después Para todo el desarrollo Que hice Durante todos mis años Laborales Y ahí nos contás El desarrollo Que es apasionante Alberto No Después Cuando volví de Europa Bueno Fui seleccionado Y vine a Corrientes En un principio Trabajé En el Ministerio De Salud Pública Un tiempo Por una selección Que habían hecho En su momento Por el diario Clarín Y después Estuve trabajando Varios años En sistemas En el banco De la provincia De Corrientes Que así se llamaban Aquel momento Que hoy es el banco De Corrientes Y de ahí Me fui desprendiendo Y comencé a trabajar En diagnóstico Por imágenes Con la venta De equipos De rayos Y después Me uní A ACFA En la distribución Y la cual Todavía Después de 40 años Tengo más de 40 Casi 45 Trabajando En ACFA Como distribuidor De ACFA Hellcare Y bueno Y fuimos trabajando Y fuimos agregando Otros rubros Porque al principio Fue la parte De diagnóstico Por imágenes Pero después Incluimos Todo lo que era De la parte De gráfica Toda la venta De materiales Y CTP Para los diarios Y las imprentas Agregamos también La parte De foto Que en su momento Llegamos a tener Nueve laboratorios Color Que bueno Eso con el tiempo Y con los celulares Y todo Fue desapareciendo Prácticamente El laboratorio Color Trabajamos también Trabajamos también En microfilmación Con los bancos Fue un poco El desarrollo Inicial Que yo tuve Durante estos años En esta provincia Que ya soy Más correntino Que mi origen Que era Buenos Aires Pero mirá Ahí Alberto La verdad Que vos viviste Toda la Una parte importante De la transición Tecnológica Porque Entre 1979 Y hoy Debe haber cambiado Los equipos Por ejemplo Diagnóstico Por imágenes Deben haber cambiado Varias veces ¿No? Varios ciclos ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno Lo viví Porque en principio Yo trabajaba En la parte Que era Digamos Manual Que eran Los líquidos Reveladores Y fijadores Y las procesadoras Automáticas Y eso Con el tiempo Fue Fue teniendo Una transformación Porque Primero eran Manuales Después vinieron Las procesadoras Automáticas Que eran Procesadoras Que hacían El revelado Y el fijado En forma automática Después Comenzamos Hace ya Bastante Como 10 15 años Más o menos Con el tema De la digitalización Que se empezaron A digitalizar Las imágenes A través De digitalizadores Que hoy Puedo decir Que el NEA En general Tanto Corrientes Como las otras Provincias Del NEA Están Están Digitalizadas Digamos En un 90% Prácticamente Ya prácticamente La parte manual No queda Y la digitalización Significa Que las imágenes Que capturan A través De Chasis O sea Los chasis Son los que Capturan las imágenes Cuando Uno va Al médico Y va a hacerse Una radiografía Directamente Van a una computadora Y a través De la computadora Se imprimen Bueno Todos esos equipamientos Que también Los vendemos En la parte gráfica A través del CTP Que también Se fue Digitalizando Son todas las cosas Que venimos haciendo Durante Casi veintipico De años Hasta que después Empezamos a importar Nosotros En forma directa Un montón De Nosotros Acá Hoy Que la empresa Somos un grupo De tres empresas Que tengo Dos empresas Acá en Corrientes Y una empresa En Buenos Aires Que nos dedicamos A la venta De todo tipo De equipamiento Tanto sea Para la parte médica Como la parte gráfica Antes de ir a la parte gráfica Vos me estás diciendo Con esto Que En el NEA Y principalmente En Corrientes El nivel De equipamiento Sanitario Para el diagnóstico Por imágenes Es entonces Actualizado Es Es Moderno Por así decirlo Sí, sí, sí En la parte De digitalización Sí O sea Hemos avanzado mucho Y hemos tenido Algunas de las provincias Que por densidad Poblacional Voy a dar El caso De Formosa Por decir una Fue una de las provincias De todo el país Que estuvo En un primer momento Toda digitalizada Prácticamente Un ochenta y pico Por ciento Digitalizada Que eso hasta En su momento Puedo decir Lo digo con orgullo Porque lo generamos Con nuestra empresa Fue un tema Que hasta Les llamaba la atención En Buenos Aires Y seguro Que una provincia Que tiene una Una densidad Poblacional chica Habían digitalizado O eso Eso también Después lo fuimos Trasladando al Chaco A Corrientes Y a Misiones Que hoy Todas las provincias Están Prácticamente Digitalizadas Diría Un ochenta y cinco Hasta noventa por ciento Puedo arriesgarme A decir Y estabas contando Vos también La experiencia En la industria gráfica Donde pasaste De una técnica De impresión A prácticamente Una Técnica inmediata Como es la digitalización Con las computadoras Actuales ¿No? Claro Bueno Con los diarios Pasamos A Hay un gran porcentaje De diarios De la zona Que están digitalizados Con los equipos Que se llaman CTP Que es el Computer to Play Bueno Esos equipos Se digitalizan Y van con unas Chapas especiales Les tengo que decir algo Tanto sea La radiología Como la gráfica Como la fotografía La fotografía Fue la primera Que Que fue desapareciendo Con el Avance De los celulares Con cámaras De los celulares Y fueron quedando Prácticamente Los laboratorios Color Fueron desapareciendo Del medio A nivel Hablo mundial No solamente De Argentina Y la parte gráfica También Un poco Por toda la digitalización Y porque la gente Joven Prácticamente Se maneja A través De los celulares O las tables O la computación Las computadoras También Los diarios Van sintiendo Ese cimbronazo Y la parte médica También ¿Por qué? Porque todo eso Que yo en un principio Les decía Que era todo manual Después pasó A ser digitalizado Y hoy Con el avance De la tecnología Ya hay muchos centros Que están trabajando Con Los sistemas En unos sistemas PAC Que se llaman Que son unos archivos O algunos ya Los más grandes Más que todos Se ven Buenos Aires Más que Por un tema También a veces Económico Están trabajando En la nube O sea Directamente Mandan No ocupan Espacio de memoria Físico Propio Eso mismo Claro Y vos O sea que vos Sos un ejemplo De cómo se puede Pasar Por esta transición Tecnológica En el mundo De la salud En el mundo De la imprenta En la fotografía En cambio Saliste Porque salió La fotografía Entonces hay un poder De adaptación En este caso Del empresario Muy relevante Que ahora lo lleva Inclusive A ser Él propiamente El importador Y no ser En cambio Un distribuidor Claro En algunas En algunas Empresas Las menos Somos Somos Distribuidores Y en un porcentaje Muy grande Ya estamos Importando Todo tipo De equipamientos Para medicina Porque nosotros No solamente Estamos En diagnóstico Por imágenes Sino que estamos En todo lo que es medicina Desde vender También Jeringas Guantes Yo que sé Cualquier tipo De elementos Descartable O para Para todo lo que sea En general De uso hospitalario Y también Vendemos equipamientos Como hacer Mesa de cirugía Vendemos Secógrafos O sea que Es verdad Es verdad Que los productos Que van A la actividad De la salud Están Prácticamente Exceptuados De las restricciones A las importaciones O no Bueno No No es tan así O sea Nos cuesta Como a todos Les cuesta El tema De las importaciones También nos cuesta Con nosotros Si posiblemente Sea un poco Un poco más Recién Yo acabo De tener Una reunión Por Zoom Nosotros somos Distribuidores De Exxon También Vendemos Todo lo que sea Plotter Y tintas Para plotter Y ahí Como ser También Estábamos Hablando Justamente Del problema De las restricciones En medicina Es un poco Más fácil Que la parte Para otros rubros Pero en general Todo está Un poco Complicado En este momento Pero Bueno Creo que hemos perdido La comunicación Con Alberto Mazzoni ¿Vuelve? No, no Estoy acá Ha sido un quedo Fue un quedo No hay problema No, le estaba diciendo Que recién No sé si me escucharon Tuve una Una conversación Un Zoom Con la gente Sí, sí, sí Te escuchamos Nosotros también Los representamos Acá en toda la zona Tanto acá Como en Buenos Aires Y también hay problemas Con la importación Pero en general La parte médica Digamos que es Un poco La más beneficiada Porque los temas Salud Son muy importantes Y nosotros Estamos trayendo De todo En salud Estamos trayendo Equipos de rayos También En la digitalización Propiamente Equipos digitales También para mamografía Todo lo que sea Equipamiento Estamos trayendo Todo ese equipamiento Nuevo Que va para el mundo Digamos De la medicina Y la salud ¿Requiere una capacitación Específica? ¿O son amigables Y ya prácticamente Con solo Entregar el equipo Ya entra a trabajar Enseguida? No, sí Sí, eso sí Lo que pasa es que Bueno, nosotros Tenemos en total Entre las empresas Tenemos cinco ingenieros Que son los que son Encargados De la instalación De los equipos Y de Darles El paso inicial Los equipos Como ser Acá en la zona Voy a dar un ejemplo Tenemos equipos En el hospital Escuela Acá de Corrientes En el hospital De Goya En el perrando De resistencia Son todos equipos Estoy hablando Hospitales Para no hablar De la parte privada Claro Que tienen Equipamiento nuestro Y que seguimos Nosotros instalando Y ahora Acabamos de instalar Mamógrafos digitales Tenemos también instalados Y bueno Para eso Tenemos nuestro personal Tanto sea El comercial Como el personal Técnico Ingeniero Para tanto Sea la instalación Como la capacitación De los usuarios Bueno Para cerrar La entrevista Que realmente Te felicito Excelente Arturo Curato La tiene una pregunta Bueno Me alegro De haberte señalado Como un ítalo argentino Bueno Triunfador Como sos Y que así Que empujás Y buscás Permanentemente Y siendo versátil Llevando de un lado Al otro Las cosas Es decir Te felicito Realmente por el empuje Sos un ejemplo De ítalo argentino Arturo Arturo Yo a los dos Muchas gracias Por habernos contactado Ya nos conocemos Hace mucho tiempo Con vos Arturo Pero hay una cosa Que es una realidad Y es una realidad De nuestro país Y del mundo Porque no es solamente De nuestro país En nuestro país Algunas cosas Todavía van lentas Pero hay una cosa Que es una realidad El mundo Toda vez va avanzando Y la tecnología Avanza Y a veces Avanza A pasos agigantados Así es Que nosotros Por ahí Los vemos En nuestros hijos O en nuestros nietos Que ellos ya En algunas cosas Manejan como ser Los celulares Más rápido Que nosotros Pero bueno Nos tenemos que ir Adaptando como empresarios A todos estos cambios Que nos van llevando El mundo Bueno Muchas gracias Alberto Mazzoni Te saludamos Con Arturo Y esperamos Tenerte de nuevo En nuestro programa Muchas gracias Un gran abrazo Gracias a ustedes Y muchos saludos Recibimos ahora Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Con grandes novedades Visitas políticas Claudio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Francisco Arturo Un poco triste Me sentí viejo Tiene razón Disculpame la espera Porque sabía que estaba No, no Pero tiene razón El empresario Claro, claro Vos sos joven Claudio Vos sos joven Sí, soy muy joven Cuando le muestro La cámara fotográfica Digital a mis hijos Me miran así Y me dicen ¿Qué es eso? Y bueno Es otro tema Así que es verdad Lo que decían El mundo digital Corre rápido Bueno, mire Primero que todo Quería hacer los anuncios Parroquiales Para que no nos perdamos A lo último Faltan pocos días Los oyentes se acuerdan Lo escucharon varias veces Lo leyeron Lo leyeron En nuestro boletín En nuestras redes sociales Etcétera El viernes 5 de mayo Vamos a hacer el segundo torneo de golf De la Cámara de Comercio Italiana Cerva Carvales Es muy linda Así que eso es importante ¿Me permitís agradecer A los sponsors del torneo? Ah, sí Faltaría Faltaría Principalmente Quiero agradecer A Ita Airways A Pirelli A Jay Group Desarrollo de personal Camozzi A EA Alfa Romeo Y escuchen ahora Saint Felicien Campari Group Y Pernod Ricard O sea que no es solamente golf ¿Vos sabés que Pernod Ricard Le cortó el suministro Es vodka A Rusia ¿No? Bueno, pero Por ahí le sobra un poquito Y lo vemos el 5 de mayo Claro que sí Sí, no sé por qué Francisco No sé por qué pusiste El acento muy particular En Sanfis Y en Campari Y porque yo estuve Yo estuve el año pasado Yo estuve el año pasado Y la verdad que era Buenísimo Las barras que habían puesto Yo al golf No juego Lamentablemente No he llegado A ese grado de evolución Pero sí Me pareció lindísimo El lugar Y fue mejorando Con la ingesta De los nobles productos De estas empresas Yo me anoto Yo me anoto Me anoto también Hasta no es más bueno Pero hay que jugarlo eso No para que nadie Se sienta presionado Pero entre los simpáticos Los premios que siempre se regalan Se sortean En realidad al final Está también Un lindo pasaje a Italia Con Ita Airways Así que me parece que Hay que hacer un esfuerzo Aunque los que no son Grandes campeones del golf Pueden sumarse Este va a ser una No y celebramos Y celebramos Que Ita Airways Tenga una Política comercial De desarrollo Muy bueno realmente Claro que sí Volvieron con mucha fuerza Digamos Estuvieron presentes De las autoridades En el más alto cargo También el director De todas las Américas Acá en Buenos Aires Para hacer todos los lanzamientos Nos acompañarán Como siempre ahora En todas las actividades Pero bueno Volvemos a tener Una compañía italiana Que nos puede llevar Y traer A nuestro bel país Así que Esto para nosotros Es muy importante Seguramente se van a A pelear también Para los gorros De Fórmula 1 Que traen Los amigos de Pirelli Que son muy bien Célebres Son célebres esos Porque tienen Todas las hojas De laurel Todo Claro Bueno Son los de Fórmula 1 Original Así que Eso es un tema Interesante Otro tema Ya que estamos Con Pirelli El programa Fénix De lo cual Ya hablaba Escucharon hablar Ya mil veces De un programa Existoso Sobre empleo Formosión de empleo Tuvo su Presentación En el área de Morón Justo donde está El grupo Pirelli Estuvimos con La agencia consular Ahí de Morón Lanzando el proyecto Específico Con una beca Para poder Para hacer Desarrollo de empleo Ahí estuvo también La universidad de Morón Por supuesto Pirelli Por supuesto G Group Etcétera Para fomentar Para nosotros Muy importante Una nueva apertura Y bueno Dejando un poco Estos temas Como vos dijiste Hubo mucha actividad En esta última semana En particular En particular Como dijimos La semana pasada Estuvimos En Neuquén Con la gente Del gobierno De Neuquén Con Pan American Energy Y las otras compañías Porque se lanzó El programa Oil & Gas 2023 Nos reunimos Con la agencia De promoción Desarrollo PYME ADNU Con responsable Gabriel Di Prizio Y después También con La FECN Que es la Federación de las Empresas De las Cámaras Empresas del sector Energético Que son muy importantes Y nuestro partner Ahí en En Neuquén Y además Con Nuestro primario Partner empresarial Que es el Cluster Vaca Muerta De lo cual Varias de nuestras Empresas que operan En Neuquén Son parte Nosotros ahí Con Pan American Energy Y Tech Petrol Hicimos esta visita Fundamentalmente Para presentar La actividad En el mes de junio Promoveremos Una Primera ronda De encuentros Digitales Para que la empresa Empiece a conocerse De vuelta Entre italianos Y De Neuquén Y posteriormente Y esta es la gran novedad En septiembre En ocasión De la feria Argentina Oil & Gas Del 11-14 De septiembre Vamos a traer Una empresa Una misión De empresas italianas Estamos estimando Unas Diestas Empresas Las empresas Irán Primero a Neuquén Hacer Ronda de negocios Con Las empresas Pyme De Neuquén Visitar Algunas Realidades Productivas De Shale Oil Y Shale Gas Y después Vendrán a Buenos Aires A la ronda de negocios Acá en Buenos Aires En ocasión De la feria Y ahí En colaboración Con el Cluster Y el Engas De Córdoba Un grupo empresario Muy fuerte Casi 150 Empresas Pymes Con la cual se trabaja Y bueno La semana Hace dos semanas Escucharon hablar El colega de Córdoba Eduardo Fracanzani Así que Para nosotros Es muy importante Ya hacemos todos Los lanzamientos Ahora hay que empezar A reunirse Y a correr Digamos Hoy tuvimos reunión Con los colegas De la Cámara de Comercio Italiana De Houston En Texas Con lo cual También están trabajando Y muy probablemente Vendrán acá a la Argentina Y bueno Y eso para nosotros Es un gran proyecto Para 2023 Y en 2024 Este mismo proyecto Pretende de Llevar a las empresas Argentinas Con desarrollo Innovación Etcétera A Italia A presentar Sus actividades Otro tema Otra misión Como vos comentaste Muy importante Ayer y antayer Estuvo en la Argentina El sotosecretario Giorgio Silli Es el subsecretario Que se ocupa De la relación De los italianos En el exterior De las relaciones Con el sistema Productivo empresarial Italiano En el exterior Hubieron muchísimas Actividades Coordinadas Por la embajada Y por el consulado Tanto con Las asociaciones Italianas Cuanto con el sistema Empresarial Creo que el mensaje Más importante Que quiso transmitir El subsecretario A nosotros Y a las autoridades De gobierno Vio el vicecanciller El secretario Etcétera Es que Italia quiere volver A reconfirmar Su interés Y su cercanía A Argentina Y su visión De poder estar Cada vez más cerca A Argentina En este momento Tan difícil Y acompañarla En el nuevo desarrollo Para los próximos años Así que es muy interesante Anticipó una posible Visita suya En pocos meses Y un tema Más interesante aún Comentó que en el mes De octubre Entre octubre Y noviembre El ministerio De asuntos Estero de Italia Organizará una Grandísima reunión Entre ministros De Sudamérica Allá en Roma Así que La verdad Que es una actividad Muy interesante A nosotros Nos pone muy contentos Se trabajó como Sistema Italia En manera Muy mancomunada Con la embajada Con el consulado Y bueno Es una buena esperanza Nosotros todos los días Hablamos de esto Fantástico Claudio Me están haciendo Acá señas Que tenemos Treinta segundos Antes de pasarle El micrófono Entonces hago Un solo anticipo Para los Para los Italianos De origen De Emilia-Romagna 8 y 9 de mayo Estará en la Argentina El presidente Bonacini El presidente De la región Emilia-Romagna Con un montón De actividades Y presentará Varios proyectos En Buenos Aires Así que Estará también Con la cámara De comercio Para ver el tema De desarrollo De negocio Y para promover Proyectos De promoción Intercambio Para investigadores Y de intercambio Para jóvenes De esa región Así que Yo diría Que con eso Cerramos Muchas gracias Claudio Farabo Hola, director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Arturo No, cerramos Le agradecemos A la audiencia Habernos acompañado Y esperamos Bueno, que lo sigan haciendo Para el próximo programa Adelante La Cámara De Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que Desde la distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a CCIVaires Arroba CCIVaires .com .ar Asociese Los esperamos No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar La secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar Del país Con educación Hay futuro Conocés más En Buenos Aires .gob.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Si, escuchaste bien Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto Ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, super ágil y con aprobación en 48 horas Entrá a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés Con Garantizar Digital, vos podés Aquí finaliza Italianos y sus negocios Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora Para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola www.C1.lic English Comedio Brac Cap Corra com Trata Argon